Andando allá en la muralla Llegaron unas chiquillas Me invitaron a la playa Y fuimos a la boquilla De la boquilla nos fuimos Todos, todos a bailar Y bailando amanecimos Hasta decir ya no más, ya no más, ya no más No, 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 no me quiten ese disco Me lo vuelve a repetir Porque está muy sabrosito Y yo no me quiero ir Así no más, así no más Un pasito delante y otro para atrás Así no más, así no más Un pasito delante y otro para atrás Tania, 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 Tania Tania, 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 Tania Tania, 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 Tania El que está sentada ya La alegría, la alegría se la refleja Tiene ganas de bailar Pero no tiene pareja Que separe la güerita Para que baile con el flaco Y si la besa la boca Le ponga un taco, un taco, un taco, un taco No, 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 no me quiten ese disco Me lo vuelve a repetir Porque está muy sabrosito Y yo no me quiero ir Así no más, así no más Un pasito delante y otro para atrás Así no más, así no más Un pasito delante y otro para atrás Tania, 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 Tania Tania, 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 Tania Tania, Tania El que está sentada ya La alegría se la refleja Tiene ganas de bailar Pero no tiene pareja Que separe la güerita Para que baile con el flaco Y si la besa la boca Le ponga un taco, un taco, un taco No, 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 no me quiten ese disco Me lo vuelve a repetir Porque está muy sabrosito Y yo no me quiero ir Así no más, así no más Un pasito delante y otro para atrás Así no más, así no más Un pasito delante y otro para atrás Tania, 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 Tania Y se va Ahí quedó Las chiquillas Bonitas cumbias por ahí Bienvenidos Bienvenidos Tania, 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 Tania Vamos A la vuelta y vuelta Tania, 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 Tania y y sí y 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 muchachos el saludo nuestro patrocinador oficial hasta misisipi se va el saludo y para miguel tovar la gente que anda por allá para los colchados los vicios tengo en la vida no son dinero ni fama dos cosas hay en el mundo que me hacen perder la calma el ojo de un buen caballo y las angas de una dama al lomo de un buen caballo bajo a ver a mi ranchera aunque me siento buen gallo me pierden unas caderas a cuaco nunca le fallo y a una dama lo que quiera cuando me muera quisiera que con mi cuero forrar el buste de una montura y que lo usara una cama así después de muerto si el cielo mi alma reclama estar entre mis dos vicios los lobos los lobos de un buen caballo y las angas de una dama cuando me muera cuando me muera quisiera que con mi cuero que con mi cuero forrar el buste de una montura y que lo usara y que lo usara una dama y que con mi cuero forrar y que con mi cuero forrar y que con mi cuero forrar bueno un saludo Un saludo a Maripá Rodríguez y a toda su familia que se encuentra viendo la transmisión de Renato de Tamaulépa. Claro que sí, un saludo a Maripá Rodríguez y familia. ¡Ánimo! Que la dejen ir al baile sola, que dejen de la mamá de donde va a estar. Todos los sábados pasa lo mismo, llega a su padre y la saca a pasear. Reyes a los míos y marítimas, yo cuando llegué a la saco a bailar. Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola. Que la dejen ir al baile sola, la chica ya es grande y se sabe cuidar. Que la dejen ir al baile sola, seguimos por ahí con más música. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, nos preguntaron por Memorias USB Traemos a la venta con todas las polcas Fedoros, Guapangos, Chotis Cumbias, Norteñas Por ahí Memorias USB a la venta Por ahí en un precio accesible Más de 130 melodías Por ahí en un precio accesible para que la ponga en su bocina Y toda la tarde, noche Ahí con su refresco Favorito La recarga de parada Esa bonita melodía Esa bonita Canción, claro que sí Dice Quiero mandarle un saludo A mi frontera chiquita Donde pasará la infancia Donde hay mujeres bonitas Tierra que me vio crecer Pedazo de Tamaulipa Allá en Ochoa y Comales Donde empecé a enamorar En esa presa tan grande Con mi amor iba a pasear Nunca he olvidado Camargo Ni a mí Miguel Alemán Ese famoso río grande Yo me pasé de pasar En la loma de Miranda Tuve la dicha de andar Y el pueblo nuevo guerrero Feliz me vio regresar En Ciudad de Tamaulipas Tengo un recuerdo muy grande Tuve una novia bonita Con quien pensaba casarme Pero el destino no quiso Y yo no puedo quejarme En esa hermosa frontera Donde hay pura gente buena Esperando que volviera Dejé a la linda morena Esperando que cambiara Esta vida aventurera En el famoso camargo Tengo un amigo sincero No se oye a decir su nombre Pero es hombre verdadero No se cansó de ir a verme Cuando estuve prisionero So, por ahí comenzamos amigos Claro que sí, con ese bonito tema Y avanzamos, seguimos, seguimos ¡Gracias! 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 Así como no, vamos a conversar también Así te sale mi compa Corazón de Texas La Margarita Esquite Claro que sí lo vas a pasar Es el Shire Es el Shire Ya está en el Shire Ya está en el Shire La Margarita Esquite La Margarita Esquite El Shire El Shire Y Las Margarita Esquite Para la margarita El Shire El Shindo Sonido El Shire El Shire ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Sous firma Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal